Todo el mundo arriba Será la santa pero en tu casa que mami dice Mi niña santa no toma trago, no tiene novio Tú sabes mucho mi amor Y ya me sentí historial Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor Yo te propongo este plan Vete conmigo el fin de semana y nos ponemos Será la santa que no hay que saltar La santa, la santa Todo con la mano arriba se formó la gozadera Todo con la mano arriba Todo, todo, brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando ¡Ay, el líder! ¡Salúdamelo! ¡Viva la gente del valle! 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 Todos con las manos arriba 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 Brincando, brincando Todos con las manos arriba ¡Oh, padre, Kevin Quintero! ¡Está pegado! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¡Qué, qué, 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 qué! Oye, vayos Arriba, Cucuta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, Carlos García! El empresario. Hay que repetirla, compañona. En fin, ¡que vivan, que vivan los cucuteños! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! De veras Cúcuta Agradecido con todos ustedes Inolvidable Cúcuta Siempre me lo llevaré en el corazón Pero no quiere decir que me vaya Porque aquí nos vamos de amanecida Ahí tenés, Friarazo Ay, yo quiero una hembra sencilla Que sepa bien lo que quiere Que tenga los pies en el suelo Y que me quiera No necesitas ser santa Yo tampoco soy un santo Pero si te gusto tanto sé Sí será Ahí va la santa que brinca y salta La que amanece, la que no duerme La santa whisky, la santa baila La santa y como no Será la santa pero en tu casa Que mami dice, mi niña santa No toma trago, no tiene novio No baila y como no Tú sabes mucho, mi amor Es que en el valle todo se sabe Que tú te portas de mal Eres tan santa, mi amor Yo te propongo este plan Vete conmigo Nos ponemos Ahí la invitan para carnaval Y va La santa, la santa Pa' que te lo doce Ese pa' que te lo doce Pa' la fiesta sin se le joven La santa, la santa Para la feria de Cali va La santa, la santa Ahí la invitan para Cucuta y va Será la santa que brinca y salta La santa, la santa La santa, la santa La santa baila La santa y como no La santa Como no La santa Como no Todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Todos brincando Brinca, 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 brinca. Brinca, brinca, brinca.